Maíz para la paloma, maíz, maíz. Oiga, ¿nos vamos a blanquear o será que le van a negociar ahí para que se lo den a usted? ¿Listo? Pero ayúdeme. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro reemplazo de esta semana. Estamos acá en la Plaza de Bolívar, el centro histórico de Bogotá. Y centro de Colombia, nuestra capital bogotana. Resulta que estamos acá porque acá hay mucho trabajo informal y quisimos venirnos a hacer reemplazo hoy acá a la Plaza de Bolívar. Algunos días atrás vimos a alguien y es la señora Rosa, una vendedora de maíz para palomas, algo muy tradicional acá en el centro de Bogotá. Y por eso decidimos buscarla porque ella tiene una historia muy particular. La señora Rosa, aparte de vender maíz, ahora resulta que es también fotógrafa. Buen día, ¿cómo está? Hágame un favor, ¿dónde podemos encontrar a la señora Rosa? Rosita. Rosita. Fotógrafa y ahí la vimos. Muchas gracias. Señora Rosa, mucho gusto, Eddie Beltrán. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo es eso de que usted vende maíz y toma fotografías a la vez? Como el doctor Peñalosa, el alcalde, en diciembre sacó una nota por televisión de que el maíz lo iban a quitar la venta acá por la propagación de mucha paloma. De mucha paloma. Entonces que hay demasiada, demasiada. A mí me presentó la oportunidad que vino un profesor de la Universidad del Rosario y entonces me dijo, Rosita, ¿qué vas a hacer ahora que se acabe la venta del maíz acá en la Plaza de Bolívar? Como en risa, le dije yo, pues me pongo a tomar fotos. Dicho, Rosita, yo la capacito. ¿Usted se la midió? Pero yo siempre con la duda, porque usted sabe que uno ya tan viejito y una escuelera como yo y aparecer en una universidad. Esto lo vendemos a mil pesitos, tres en dos mil. Tres en dos mil. ¿Quiénes son los que más compran? ¿Los niños? Los niños, aquí nieto, les doy yo a los chinos. Mi horario es cuatro de la mañana, ya estoy bañada en la cocina tomando mi pinto y a las siete de la mañana estoy acá firmando planilla. Eso está muy bien. ¿Quién es su jefe? Mi jefe es mi esposo. Ah, bueno, eso está muy bien, o sea que trabajan en socia ahí. Sí, ahí estamos los dos. ¿Qué problema le causa a la Plaza de Bolívar que haya tanta paloma allá? Según el alcalde, están dañando ya mucho las estructuras de la plaza, pero yo no tengo ningún problema porque para eso el agua y el abono es que laven limpia, pero a esto no le hacen ningún mantenimiento. Nos vamos con nuestro reemplazo a vender maíz. Seleccionado para la paloma. ¿Me compran? Una en mil. Tres por dos mil. Estamos de promoción. Tres por mil. No, tres por mil no, ahí me estoy quebrando. Dos. Tres por dos mil. Hola, maíz para las palomas. ¿De dónde es? Welcome, Colombia. Yo veo que hay harto extranjero, ¿a esos también hay que venderles? Hay veces que compran, pero... ¿Cómo le da con el inglés? No, 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 nada de eso. Ni francés, ni inglés. No, por ahí el saludo al francés. Como un talebumecié, como un talebumadán. Hola, hello, welcome, Colombia. ¿Cómo era, palomas? Hola, ¿cómo estás? Plan romántico, echarle maíz a las palomas. Hola, hola, ¿cómo están? Les vendo el maíz seleccionado para las palomas. Tres por dos mil. ¿De dónde son? Francia. De Francia. Ay, me enseñaron cómo era, pero se me olvidó. Me están alejando de que no puedo venir ya, que no me puedo pasar para allá. Aquí la señora vende su maíz allá, y yo vendo mi maíz aquí en este tal país. Sí, cada quien tiene su puesto. Sí, es correcto. O sea que cualquiera no puede llegar, yo puedo decir mañana, ah, no, voy a apacar maíz y llego aquí a vender. No, aquí, mejor dicho, le hacen la guerra hasta... Eso, entonces, ojo, hay que estar autorizados por el gremio. Maíz, maíz, maíz para la paloma. Ahí vienen mis clientes, ahí vienen mis clientes. Bienvenido a Colombia, maíz y alcohol. No. Ah, no, son colombianos, ah, bueno. Estamos espantando a la gente. Esto es difícil, pensé que era más fácil. Hola, bienvenidos, maíz para las palomas. Si no se la echan a las palomas, la pueden llevar para palomitas en la casa. Hola, ¿cómo están? Les estoy ofreciendo las mejores palomitas. No, no, estas no son palomitas, esto es maíz para las palomas. ¿Qué dicen? ¿Me compran un paquete? No me compraron. Bueno, señora Rosa, ¿y aquí cómo es la cuestión del almuerzo? ¿A qué hora es? A las 12. Entonces ya casi nos vamos a almorzar. El problema es que no hemos vendido nada, entonces nos toca hacernos lo del almuerzo al menos. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, yo ya hice lo de mi almuerzo porque yo ya tomé tres fotos. Y no podemos ir ahí. Le dan maíz a las palomas y de paso me hago lo de mi almuerzo. ¿Qué dicen? Todo me lo ha ganado, me lo ha ganado todos los clientes. ¿Cuál es la clave para vender acá? Porque yo veo que su merced me ha quitado todos los clientes. Todos se los he enviado para acá. No, señor, ningunos clientes. Vea, porque lo que pasa es que ella quería uno de 2 mil y usted no lo tiene 2 mil así grande. Ah, vea, pues es que aquí hay más variedad. En sí, las que hacen el negocio son ellas, ¿no? Sí, Ave María. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de eso de que las van a erradicar de acá? Pues la verdad es que yo no creo que el señor pueda hacer eso por mucho que ellos quieran porque el mismo turismo dice que si al señor Peñalosa le da esa idea de hacer eso, que baila de turistas. Esos por acá no vienen, no vienen por las palomas. Bastante turistas, llega bastante turistas. Exclusivamente a echarle el maíz a las palomas. Exclusivamente a echarle el maíz. Mire, el día domingo vienen turistas y no hay palomas. Dicen, no, pero mira, vámonos porque no están las palomas. Pero si el señor llega a hacer eso, pobrecito de él, porque tras de que está en que lo revocan y si él llega a hacer eso, ahí sí se va pa'l carajo. Bueno, sigamos trabajando. Déjeme un clientecito, señora Nora, déjeme un clientecito. Acá no puede llegar cualquiera, cualquiera no puede llegar a vender. Inclusive ella me quiere sacar, ella me quiere sacar, pero me voy a hacer lo del almuerzo y ahí sí me voy. ¿De Venezuela? Ah, bienvenidos a Colombia. ¿Qué les parece esto? La Plaza de Bolívar llena de palomas. Ahora, ¿qué va por sacoyote para igual? Un espectáculo. No, pero es un atractivo. Es un atractivo turístico. No debería de prohibir. Lo único que tiene que, bueno, lógicamente el gobierno tendría que darle más mantenimiento a la plaza y ya. Exactamente, mantenimiento a la plaza. Bueno, muy bien. Bienvenido, bienvenido a Colombia. Bienvenido a la Plaza de Bolívar. Muchas gracias. No hubo para el almuerzo, así que nos tocó compartir con ellas el almuerzo de hoy. Bueno, yo creo que aquí ya terminamos nuestro reemplazo de, por lo menos, vendiendo maíz. ¿Cuánto nos hicimos? ¿Como unos 10 mil, más o menos? No, ya se hizo lo de la sopa. Con lo de la sopa, pero pues, como usted me dice que falta lo del seco. Venga, ¿le propongo algo? Dígame. Y si me da un chancecito, un palomazo a vender fotos, a ver cómo me va. Pues de pronto lo mío sea la fotografía y no la venta de maíz. Con 70 años y mírela, como un roble. Qué chévere, señora Rosita, la felicito. Muchísimas gracias. Y este fue nuestro reemplazo. No se les olvide suscribirse, darle like y, sobre todo, activar la campanita. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos en un próximo reemplazo. Chao, chao.